¿Te imaginas una apuesta en la que siempre ganas? Parece demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Pues eso es lo que muchos piensan sobre las shurvets, pero hay algo que nadie te dice. En este video te voy a mostrar los errores más comunes al hacer shurvets y más importante aún, ¿cómo evitarlos para que realmente te beneficies de ellas? Si alguna vez escuchaste sobre las shurvets y pensaste que era una fórmula mágica para ganar dinero, te tengo noticias. Hay trampas que debes de conocer. Hoy te revelaré cuáles son los errores más comunes y cómo puedes esquivarlos como un verdadero sport trader profesional. Y antes de continuar, si quieres más consejos o videos como estos para mejorar tu rendimiento en las shurvets y evitar caer en estas trampas, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita. ¡Vamos a aprender juntos! Número 1. No calcular las cuotas o números correctamente. El primer error y probablemente el más común es no calcular bien las cuotas. Aunque las shurvets prometen ganancias seguras, si no sabes bien los cálculos o las cuotas, podrías terminar perdiendo dinero en lugar de ganarlo. ¿Cuál sería la solución para esto? Usa calculadoras especializadas o fórmulas sencillas. No te fíes, no te confíes, solo de lo que parece un buen trato. Haz números antes de realizar tus operaciones. Si alguna vez has cometido este error, déjalo en los comentarios para que así podamos reconocer y aprender juntos. Error número 2. Cambios rápidos en las cuotas. Las cuotas en las casas de apuestas cambian constantemente y si no eres lo suficientemente rápido o experimentado, puedes quedarte atrapado en una operación no rentable. La clave para evitar esto es tener una buena conexión rápida y estar atento, sobre todo practicar. Mientras más practiques, desarrollarás experiencia, agilidad y velocidad para que no te sorprendan estos cambios en las cuotas y obviamente seas más rápido que ellas. Error número 3. Ignorar las comisiones y los límites de las casas de apuestas. El tercer error es ignorar las comisiones y los límites que imponen las casas de apuestas. Si ganaste la Shurbet, pero después de la comisión resulta que tus ganancias son menores de lo que esperabas o incluso menos, pierdes dinero. Esto suele pasar cuando tú utilizas, por ejemplo, Exchange, que colocan comisiones adicionales. Ahora, hay casas de apuestas que también hacen esto, así que es importante que las puedas conocer, leer la normativa o los términos y condiciones antes de meterte a operar en una casa de apuestas. Las comisiones pueden ser pequeñas, pero a la larga te aseguro que harán una gran diferencia, así que cuidado con eso. Amigos, también me preguntaban si estaba a punto de empezar con una nueva modalidad o estrenarla, pero por el momento no vamos a sacar otra modalidad. Vamos a enfocarnos 100% a las personas que ya iniciaron. Eso sí, andamos preparando algo. No sé cuándo vamos a lanzarlo, pero para los que les interese, hay una waitlist, una lista de espera en la descripción y ahí voy a estar avisando, dando prioridad al que se una a este grupo de WhatsApp. Ojo, no va a tener que llenar ningún formulario ni ningún material, solamente es para estar atentos a las novedades y cómo vamos avanzando. Así que te veo en esa waitlist. Error número 4. Usar la misma estrategia repetidamente en la misma casa de apuesta. Otro error muy común es usar la misma estrategia de sure bets o operaciones repetidamente en la misma casa de apuesta o utilizar varias en el mismo evento. Las casas de apuestas no son tontas y si ven que hay patrones de juegos diferentes o repetidos, podrían obviamente llegar mucho más rápido la limitación a tu cuenta o inclusive hasta el baneo. ¿Cómo solucionas esto? Lo que yo te recomiendo es que diversifiques tus operaciones y utiliza varias casas de apuestas para no levantar sospechas. Además, te recomiendo que puedas cambiar de operaciones y si colocas varias operaciones en un evento, no sería lo más aconsejable. Y finalmente, algo adicional, uno de los errores más subestimados es el margen de error humano. Las sure bets requieren precisión y atención de tus cinco sentidos a detalle, pero si estás cansado o te apresuras o estás entretenido, podrías cometer errores que podrían malograr tus operaciones o el rendimiento de ellas. Mi consejo es no realices operaciones cuando estés cansado o cuando estés distraído. Te recomiendo que te tomes tu tiempo, revisa todo con calma y sobre todo, asegúrate de tener todos tus sentidos puestos al momento que te sientas a realizar tus operaciones. Y ahí lo tienes. Estos son los errores más comunes que definitivamente tienes que evitar cuando te vas a sentar a operar sure bet. Si te gustó este video o aprendiste algo nuevo que te ayudó, por favor déjame un buen like para seguir trayendo más contenido como esto dentro del canal. Ahora cuéntame en los comentarios si has cometido alguno de estos errores. Estoy seguro que no eres el único, pero también te invito a que puedas seguirme en todas mis redes sociales con la finalidad de que no te pierdas nada de esta información. Suscríbete para más estrategias y secretos al momento de operar en el arbitraje deportivo o también llamadas sure bet. Soy Brenner Vera, un gusto el poder ayudarte. Nos vemos en el próximo video.